Es una señal que queremos dejar de este día, de nuestro primer día del ambiente que tenemos en esta nueva gestión. Y un árbol, bueno, tiene todo el significado que nosotros queremos darle a este día. Estamos, bueno, con la presencia del Intendente, la gente de la cooperativa Nueva Vida, ONG, un poco como muestra de la gente que hace su trabajo cotidiano en el ambiente. Están todos contando sus cosas y compartiendo con los vecinos. Y como siempre, una actividad educativa para transformar la conciencia y tener una ciudad más limpia y más sana, que es lo que nos merecemos. Bueno, un balance, separemos, ¿cómo va el programa? La gente de la cooperativa Nueva Vida, que son los que trabajan con los residuos que generamos todos los vecinos, nos están diciendo que de a poquito van viendo que va mejorando. El solo hecho de que la gente tenga en bolsas separadas el residuo y lo lleve al contenedor, hace que ellos tengan un residuo de mejor calidad y, por lo tanto, puedan obtener mayor valor de la comercialización de eso. Y hay que hablar de lo que es la cuestión sanitaria de manejar nuestros residuos. Bueno, Intendente Barisco, bueno, un avance en lo que ha sido en el inicio de esta gestión, este programa separemos, ¿no? Sí, no, hay varias acciones en materia de posición final del residuo solo de urbano, la clasificación, el reciclado. Pero, fundamentalmente, estamos apelando a la conciencia de los sectores involucrados. Por eso, acá están casi todas las agrupaciones ambientalistas y ecologistas de la ciudad de Paraná, acompañando en este festejo del Día Mundial del Ambiente. Así que hay que trabajar mucho sobre la conciencia de los ciudadanos, sobre que, una frase remanida, pero que sigue siendo cierta que la ciudad más limpia es la que menos ensucia, que cada uno tengamos conducta respecto a estos temas, ¿no? Bueno, y bueno, recientemente viene de Alemania, de lo que puede ser la concreción del relleno sanitario, también hablando del mismo tema, ¿no? Nosotros fuimos invitados por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que anualmente tiene un presupuesto de 1.400 millones de dólares para América Latina y el Caribe, y el municipio de Paraná tiene varios proyectos y varios a presentar. Pero el que más nos interesaba es la idea del relleno sanitario, para terminar con un siglo casi de un volcadero a cielo abierto. Esperemos que esto llegue a buen puerto estas últimas semanas, que se va a definir el proyecto.